¿Qué tal? Buenas tardes. No se van de Pineda, ni tampoco se irán de Lleida, Figueras, Reus o Manresa. El ministro del Inter... Esa localidad es Calella y allí ya no quedan guardias civiles. Es una situación insoportable. Rosa Rodríguez, la que a mí... Gracias por esa última hora, amigo Ángel de la Cruz. Y en Barcelona, un grupo numeroso de independentistas llevan todo el día, toda la mañana concentrados frente a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Hoy han cerrado también los colegios y muchos comercios. La banca ha funcionado a medias, con las persianas bajadas y el transporte público apenas ha funcionado hoy. Muchos de los que han participado... Bueno, pues a todo esto, Mariano Rajoy intenta consensuar con el Partido Socialista y con Ciudadanos la respuesta del gobierno a esa escalada imparable que hemos visto hacia la declaración. Iban a hablar del Brexit, pero no. Cataluña se ha colado esta mañana también en el debate de la Eurocámara. El líder eurofobo, Miguel Farás, ha criticado la actuación de la política. Ya son 59 muertos y más de 500 los heridos. La matanza de Las Vegas es cosa de un solo hombre, en principio, con un auténtico arsenal. Esa matanza reabre el debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos. Los datos, los van a ver ahora, son demoledores. Ahí en ese país mueren cada año 33.800 personas por arma de fuego. Es de hecho la segunda casada de muerte después de los accidentes de tráfico. Hay, además, 310 millones de armas en un país con 321 millones de habitantes. En este caso de Las Vegas, el asesino además guardaba un arsenal auténtico en su casa. Jorge. Más noticias. Hoy han pasado a disposición judicial los tres detenidos por los asesinatos de Sandra Capitán, de su hija de seis años y de la pareja de Sandra. Gracias, Eva. Y hoy, en un juzgado, hoy hemos visto las imágenes de una pelea que acabó con la vida de una persona. Dos jóvenes. El año hidrológico empieza con malas noticias. Los embalses españoles están por debajo del 39% de su capacidad. No habían estado tan bajos. Tom Petty, una de las leyendas del rock en Estados Unidos, ha muerto a los 66 años. ¿Qué va a pasar con Gerard Piqué en la selección? Ahora mismo se lo cuentan Rocío y Manu. Gracias y buenas tardas. Hasta mañana.